Bueno Willy, nuevo mapita de Goldfit y lo que nos gusta, mapa de suscriptor. De Costa Rica además, guau. ¿Dónde lo pone? Lo pone arriba. Bienvenido a mi segundo, o sea, hemos jugado el primero de este señor. Ah, por el chico de Costa Rica que le queríamos pegar una paliza y dijiste, no, ya voy yo mañana. Pues no fui al final, tío. Pues normal, ha hecho otro mapa. Él tenía que haber interrumpido y no hubiera podido hacer ningún mapa más. Sí que tenía que haber ido a por él, ¿eh? Como hiciste con el otro, ¿cómo se llamaba? Juan Gabriel, ¿no? Algo así, que le cogiste los pelos. Le cogí de los pelos y... Y le borraste el Goldfit, ¿no? En su casa, en su cara. Le borré todo. Vale, estamos aquí. ¿Y aquí qué hay que hacer? No sé, tú a lo tuyo, yo a lo mío. Tú a Pupúa. Y tú a Papito. Pero a ver, ¿qué estamos jugando? ¿Qué es esto? ¿Dónde tienen que ir? No sé, veo unas barcas, las barcas... Diría que no tienen meta, pero no estoy seguro. La meta está escondida detrás de cada barca. Pero este tío... Este tío... Va, pero esto es de estar borracho. Esto es de fumar, ¿eh? Guau. Venga, empújame un poquito, un poquito. Esto es de fumar borretes, ¿eh? Vámonos, vámonos, sumando, sumando. Venga, por el lateral. Uh, 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 lo has conseguido. Muy bien, ¿eh? Tú sí que vas bien. Ay, no. Me lleva, me lleva, me lleva. ¡Oh! ¡Guau! Quería que metes en la barca. Me llevó a la barca, como calderón. Madre mía, es que somos tontos, no nos hemos enterado. Venga. Uh, qué buen disparo, ¿eh? Sí, justo lo que quería. Llevo un rato aquí apuntando. ¿Crees que es de pupúa este chico? Este creo... No, es de Costa Rica, lo he dicho antes. ¿Pero Costa Rica pupúa? Vale, me ha robado, ¿eh? Pero, ¿me roba? No me roba, no me roba, lo tengo. Vale, soy falga. Me pienso que me han robado, pero en realidad no. Vale. Vale, voy al hoyo, ¿eh? Voy al hoyo a no ser que roben, ¿eh? No sé si a qué nivel de robo puede. Esto ya le hemos jugado y daba mucha rabia. Wow, hackeado. Puede que te robe o puede que no. No, a mí no me roba la vida. Pues te está robando bastante este. Crack, vegestorio, abuelo. ¿Cómo? ¿Te está llamando Fargan? Sí, me ha dicho crack. Y a ti, vegestorio y abuelo. Wow, lo que estoy teniendo una suerte de parangón. Pues ahí no es, ¿no? ¿Cómo que no es? Pues ahí. Claro que sí, es aquí. Es un empupuado. ¿Es ahí donde te has quedado? Justo aquí. Oye, alguno desde aquí, imaginaos. Pues no sé, yo me estoy quedando en el techo, tío. Pero qué clase de mapas son estos, tío. Oye, una imagen. Sí, cállate, pero si es que no he llegado. Espérate, dame un segundito. No sé qué quiere este niño que haga. Este niño quiere que le vaya a su casa y le va a caer el ordenador o algo, tío. Madre mía, tío. Madre mía, qué malo soy, tío. Es que ni con un zapato me pegan. Wow. Bueno, yo llevo seis golpes. Si te sirve con suerte, no he llegado a ti. Estoy aquí llorando y no me suena ni dios. Wow. Madre mía, tío. Hostia, la palmera que me he colocado ahí, eh. Madre mía, vergonzoso. ¿Cuántos golpes que no me lo pone? 14. Wow. Madre mía, tío, qué nervioso estaba ahí. Es que me estaba poniendo... Wow, pero ¿a dónde has ido? No sé. La palmera esta ya dos veces me ha jodido la vida. Vale, esta es donde yo estaba. Puedes meterlo en 15 o irte al pozo. Ah, qué bien. Pues en 15. Madre va a elegir, pues elijo. Eh, atrás parece como que hay una rampa que nos lleva a algún lado, no es. Esa rampa no nos va a llevar, solo a la mierda más profunda. Vale, así que tranquilito. Tranquilo, pollo loco. Estoy de pinta de que vamos a llorar aquí bastante, eh. Así que cuidado. Si alguien yo lo voy a ser yo. Vale, ahí lloros, eh. Ahí lloros, cuidado. De verdad, le voy a coger a este niño y le voy a reventar. ¿Por qué? Si este es bastante fácil, ¿no? Dale tú, dale tú. Que te lo quería yo. Mira. Poin, poin. Venga, cojo de los pelos y lo destrujo. Me cago en todo, tú. Ya, es que es de... Es de mear y no echar gota esto, eh. ¿Y esto a dónde lleva? ¿Aquí? Y ya de aquí ya no sé a dónde lleva esto, la verdad. Venga, es familia, hombre. Hay una mano, que hay una meta. La meta tira aquí. Sigue, me dice. Y no le sigue ni en Twitter. No, esto no me la puedo. Como me robe, como me robe, le... ¡Vamos, uno! ¡Wow! ¿Me puedo quedar aquí? A ti sí que te han robado. Vamos. ¡Wow, wow, 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 wow! No sé. ¡Wow! Vale, aquí te has pasado... Te has pasado mucho, eh. Aquí. Te has pasado tres pueblos aquí, eh. Te has pasado de... Bueno... No me lo puedo creer. No me lo fucking creo, eh. Esto. No, pero... Tío, no ha puesto ni un cartel el niño este, tío. Pero esto... Esto está... Esto está... Está fumando, pero tanto. Es que no podemos ni apuntar. O sea, yo no sé si voy recto, si no... Si la... No se ve lo... Si no se ve el objetivo, para mí el challenge es tres veces mayor. Y más con una rampa hecha de hielo. Que esto es... Vamos, parece del paleozoico. No, es el paleozoico. Y palo es el que le voy a dar al niño este como le vea, eh. Madre mía. Palocico. No sé cuál tirar, tío. Tío, mira todos los golpes. Bueno, yo en 14 tampoco ha sido el cambio aquí de la vida. Tiramos fuerte aquí. Pim. Venga. Pim, pim. Y me falla. Pim, pim, pim. Tío, tres golpes seguidos y los tres mal. Y me roba bordeando el este. ¡Guau! Pero... A ver, niño, 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 niño. Vale, voy más perfecto que perfectín. Me cago en la leche, tío. Yo voy perfecto. Pero bueno, como no me... Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¡Guau! Pues nada, lo que él quiera. Nada, vale, opito. Yo voy directo. Venga, jala. Se ve una verga, tío. Vale, veo un cañón ahí enfrente. A las tres. Vale, tronco. Si ves un cañón ahí a las tres, le doy... No, eso se te da muy mal a ti, tío. ¿El qué? ¿El qué? ¿Estos? ¿Estos? Se dan como lorto, sí. Me acuerdo que te pasó una vez y lloraste mucho, tío. Sí, la verdad no sé dónde voy a apuntar, ¿eh? No te quiero meter presión, ¿eh? Pero es que se te da muy mal, es lo que me acuerdo yo. ¡Ah, qué asco! Vaya, pues no se me ha dado tan mal, ¿eh? Después de todo. Yo en 10. Pues se te ha dado peor a ti. Espera, a ver. No ve la flecha ahí, joder. ¿Dónde está la flecha? ¿La boca más grande o qué? No, que te la pongan a ti. No, que es que, hijo, de verdad. Tío, yo quiero hackear. Yo quería hackear, pero uno tiene que saber cuándo parar. ¿No hackeas entonces? Es que cuando se ponen de este lado, cuando se ponen así de tontos los creadores de los mapas, hay que seguir y callar la boquita, tío. Agachar la cabeza y que sí a todo. Porque si no, si no te arruinan el mapa. Y hoy en uno es de... ¿Y tú dónde estás? Yo ganando. Por eso no me ves. Me cago en la cabeza. Ah, te veo. Madre mía, tú. Llevo nueve golpes. Pero si llevo diez, ya. Vale. ¿Qué te vas a la palmera con la familia? Sí, con Palmerín. ¿Qué es Palmerín? Ahí, parecía que te metía, pero guau. Pero guau, guau. No, pero mejor... No, espera, ahora que me deje donde él quiera. Te vas a fallar, eh, que lo sepas. Sí, hombre. Ahí, en 13. Bueno, está bien. Qué asco, tío. Cuidado con el spam. Bueno, no tengo... Me ha quedado más fuerte. A ver si así, yo qué sé. Bueno, es que no sé qué quiere que hagamos, la verdad, este niño. Vale, yo voy dentro, en teoría. No sé que me roben. No, pero ¿has atravesado? Me encantan los mapas de suscriptor. No me lo puedo creer, me acaba de pasar. Son tan bonitos. Creo que me acaba de pasar lo mismo. Me encantan los mapas de suscriptor. Sí, sí, sí. A mí me encantan los mapas de suscriptor. Porque hay tantas probabilidades de que todo salga tan mal. ¿Tan mal? ¿Tan mal? Como a ti te acaba de pasar, básicamente. Sí, pero yo ya llevo tres y yo no lloro como tú. Bueno, te estabas llorando bastante con el... Pues hombre, no voy a llorar con esa cara que tienes. Te va bueno. ¿Y tú, cara de papúa? ¿Pero qué dice este? El vainillo este, tío. Oh, voy perfecto. O sea, no me toques las flores. No, yo voy perfecto. Venga. ¡Vamos! Este era el hoyo que necesitaba, tío. Eh, hackeándolo, eh. ¿Cómo hackeándolo? ¿Y qué quieres hacer? ¿Te hay que hackear esto, no? Se tiene que tirar al palo, rebotando en el palo de la flor pone. ¡Guau! ¿Qué palo de la flor? Esto te lleva por aquí, ¿no? ¿Qué listo es, tío? Es un... ¡Ay, ay, ay! Se me tiró el niño de mierda este. En el palo, ponen el palo de la flor, Fargan. Hazle caso, que vas directo. Si se complica, el pozo cuenta. El pozo cuenta, Fargan. Puedes llorar en el pozo. ¡Uy, casi, eh! ¿Pero que no quiere hacer esto? Que yo quiero hackear, pero este niño no me deja hackear nada. ¡Guau! Ah, yo hackeo, tío. Tú hackea, ¿qué es lo que sabes hacer? Lo voy a intentar. No, no, es que si alguien puede eres tú. No, no, es que voy a intentarlo. De hecho, ha estado a punto de... Ahí estás, ahí estás. Creo que me va a hacer la misma de antes, eh. No, 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 no te la va a hacer, pero no te la va a hacer. Mira, 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 mira que bien, mira que bien. Pero, pero, pero... ¡Guau! Hackeado, venga. Hackeame esta. Aquí despacito, sin inventar la rueda ni tocar nada. Esto huele a troll, pero lo voy a hacer. Esto huele a Fargan, pero lo voy a hacer. Pero, 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 ¿por qué? No entiendo, no entiendo eso. No he entendido, no he entendido. Pero vale, vale. Madre mía, suelta, claro. He dado en una, he dado en una, he dado en una, he dado en una cuerda, ha rebotado y me ha metido. Nada, me ha mirado un... No, es el al menos tres. Menos siete, arriba menos siete, Fargan, te la haces arriba. ¿Dónde está el menos siete? Arriba. Ten cuidado porque está en la vela mayor del cabo cuatro. No le veo el menos siete. Arriba del todo, tío, de la vela. O sea, ahí está, hay menos tres y menos siete. Bueno, veo el menos tres. Ah, he visto el menos siete. Pero tú como me la has metido aquí, o sea... Pues mira, me ha rebotado, pero yo no he hecho menos nada, eh. Yo he hecho lo normal, porque no sabía que había menos tres. He tirado, esto lo he hecho yo. Vale, me toca y no me... Bah, tío, es que... ¿Pero por qué seguimos jugando en mapas de creadores? ¿Por qué seguimos jugando en mapas de suscriptor? Ese está bastante guay. ¡Wow! Menos tres, no sé ni... Ah, ah, ah. Pues menos tres. O yo no, no imagino, aquí no, o tampoco. No lo veo nada claro, eh. Es que dar a la meta de ahí arriba es como... Dar a la meta de ahí arriba es, eh... Bueno. Vale, hay que tirar como él quiere, ¿no? Pues venga. Lo tengo. Venga. ¡Vamos! All in one. Oye, en uno, eh. ¿Cómo has tirado? Ah, sí, hombre, claro. A ti te lo voy a decir. Ahora voy a decírtelo. Ostras, tío, me he quedado loco, eh. Estaba yo con mi movida y de repente la has metido en uno. Claro, es que eso te pasa por estar con tus movidas. No está fácil, eh. Muy bien, al menos. Va regular. Es que no está nada fácil, eh. Eh, vas muy bien, eh. ¡Wow! Tirando la seta. ¡Qué matar eres, hijo! Muy bien, eh. Tirando la seta era, eh. Ay, no, tío. No, uno para Fargan. Venga, pues nada. Ahora vuelvo. Vamos a hacer un mapa para que Fargan gane. ¿Cómo? Que sí, un mapa para que Fargan pueda ganar un mapa. Venga, pues ahí está. Ya se está quejando. Eh, ya está llorando. Ya está llorando. No, porque esto ya sé cómo acaba. Acaba en Fargan diciendo... ¡Oh, yo no! Llevo tres golpes. ¿Cuántos llevas tú? Tres. Venga. No me da, no me da, no me da esto. No me lo puedo creer. Me había metido. Venga, ya está. Es que yo ya lo sabía. Pero si llevo, llevo. Menos mal que hay habilidad. Menos mal que puedo hacerlo con habilidad. Venga, come un huevo. Llorón. Muy bien, venga. Vas perdiendo. Venga, hoy en uno aquí. Me ha giro, ¿no? Hombre. ¿Dónde está el hoy en uno? No sé ni a dónde estoy yendo, pero voy. Vale, lo veo. No, es la meta del final esa, ¿no? Creo que es la meta del final. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Es la meta. Es la meta del final. No, no, pero te puedes quedar... Vamos a quedarnos antes de la rampa esa. O sea, en la rampa. Ah, vale. Donde tú quieras. No, para que... Yo me he quedado, sí, sí. Yo me he quedado. Para que no sea esto, no sé, una limaña guacamolesca. O rocambolesca, quieres decir, ¿no? Esperaba que me empujaras, la verdad, ¿eh? No, no, no. No, no, no será. No voy a ser así. Se ve que no eres de la misma calaña que yo. Para nada. Se ve que no estás hecho de lo mismo. Por eso no ganas. ¡Vamos! Podría haberlo hecho, pero es que no soy así. Venga, copiando la estela. ¿Cómo se nota? Es que es meterlo yo y después lo meteré. Sí, sí, tú vas a meter, no metes nada. Vale, pero si esto no sé. Aquí no ha metido alguien algo, vamos, del 84. Bueno, yo lo he metido yo. Entonces supongo que alguien más lo habrá metido. Vale, porque tú eres ahí un vuelo del 84. Creo que me van a robar, ¿eh? No me lo puedo creer, niño. Mira, niño, por favor, si estás viendo esto, tío, puedes hacer los mapas bien. Puedes hacer los mapas bien. ¡Oh! O sea, ya es difícil meterla aquí para que vengas tú luego, tío, y no valga, tronco. O sea, es que me parece de vergüenza, tío. O sea, Willing, y una vez la metas no significa que ya lo tengas, ¿eh? Es que eso nunca la voy a meter. ¡La metí, la metí! 15, golpe 15. Espero que te haga lo mismo que a mí. Pues me ha tirado, me ha tirado fuera, ¿verdad? A mí dos veces fuera. Mira, otra vez. Le he metido todo. Pero encima esto no es ni el... O sea, luego hay más hoyos. O sea, hay que hacer más golpes. ¿Salgar? No, yo estoy ofuscadísimo. ¿Dónde estás? Yo estoy 15 golpes ya. Todos los golpes me he ido. ¡Wow! Esta es la tercera, esta es la tercera vez. Pero mira, mira, atento, atento. Da aquí, te echa fuera. Ah, no, mira, ahora me ha dejado. Aquí, no ha llorado mamá. Oye, no, desde aquí. Y ahora... ¿Dónde vas? Ay, perdón. Es que, la verdad... O sea, tienes que hacer triple rebote ahí, pero este... Tío, deja de caerte, de verdad. Pero esto, ¿qué tiene? ¿Le han untado un aceite a esto? Mantequilla, creo. Es que hace triple rebote aquí, de verdad. O puedes hackear. Pues te lo haces. ¡Uuuh! Nada. ¡Venga! Ese hoyo, ese hoyo es el mapa entero. ¡Wow! Jóeme un huevo, tío. Pero, a ver, a ver, a ver. Lo he hecho con rabia hacia el creador, ¿eh? Porque me había tocado los huevos de tal manera. Tío, he tocado, he tocado. Madre mía, qué bonito, qué bonito. Ha sido tirando torcido, viendo la orografía del terreno. Ha sido... He sacado aquí... Vamos, todo. Sabía que era la esquina compacta de... ¡Pero, tío! Pero, por favor. ¿Eso no ha sido? Creador de mierda. ¿Puedes poner que los bordes valgan, tío? Siempre valen los bordes, de hecho, en este tipo de metas. O sea, es increíble, tío. Es increíble, tío. Es increíble. Voy a ir a por ti. Dime de dónde eres. A ver, ya con suerte. A ver, sí, porque lo otro... He tirado al tárcoles. ¿Qué es el tárcoles? Al río con los cocodrilos, tú. ¿Hay cocodrilos en Costa Rica? Hombre, ¿y ahí dónde va a caer este? Dime algo muy guay de Costa Rica. Ha dicho que hay suerte. Aquí me cago en todo, tú. Me he quedado atrapado como un conejo, tú. Vale. Hay un río con cocodrilos y este chico va a ir a ese río. Me cago en todo. Y no rebota tú la rata de tres patas. ¡Ah, la, 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 la! Poli, no la he metido ni una vez. Ahora la he metido. La acabo de meter ahora. Ya, pero luego hasta aquí hay suerte de tárcoles. Me cago. Me ha pasado lo mismo que ti. Te has caído por una de la esquinita, ¿no? Sí, es que está tan bien hecho. Y hay una meta debajo también el sureño. ¿El sureño? Sí. Es que es del sur de Costa Rica. Me ha tirado fuera, tío. Ese me parece, me parece. Me parece lo que me parece a mí el templo este de Papuino. ¿Seguro lo que me parece a mí? No, es que... Estoy dentro ya. A ver si me mete una de suerte. ¡Toda suera, tío! ¡Toda suera! Pero, tío, ¿para qué pone...? O sea, si ya es difícil meterlo aquí, ¿para qué pones suerte, tío? Nada. Pero si es que no hay ángulo. A medida de todos los golpes, tío. ¡Guau! ¡Uh, uh! No puede que la lleves ahora, ¿eh? ¡Guau! Y la mete, tío. Y la mete, tío. Tampoco ha sido esto mi hazaña del año, ¿eh? Oye, en uno, ¿no? ¿Dónde vas? Yo qué sé, no sé ni lo que ha dicho Fargan. Yo veo un hoyo... Aquí, 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 aquí. Oye, en uno, ¿no? Bonito y barato. Sí. Ya está. Tortugas ahí. Si no se puede ni meter este... Pero si no hay ni ángulo. Fumo... Fumo... Fumo cantos. Tú sí que has fumado. No hay ángulo. Por favor, déjame en paz. ¡Guau! He dado en el borde. ¡Sí, sí, sí! He dado en el borde, ¿eh? Se puede, se puede, se puede. Sí, he dado en el borde, pero señora, suélteme. ¡Gracias! Dentro. ¡Guau! ¡Guau! La he metido, ¿eh? La he metido, la he metido. Mira, mira, ese... Mira, ve lo que hay en el río, tortugas. ¿Ven las tortugas del río? Pues yo le iba a tirar a este, pero donde haya... ...cocodrilos. Planea que el siguiente fuera de los lugares más turísticos de Costa Rica. Prometo currármelo. Gracias por jugar el mapita. Gracias por jugar el mapita. Espero les haya gustado. Este último es un camino malo y otro bueno. Vale, sígueme, que ese es el bueno. No, pero no hay que tirar rebotando aquí. ¿Pero dónde hay que ir? Te voy a tirar al Tárcoles, niño. Con todo mi cariño. Con todo mi cariño y respeto. Eso siempre, pero... Al Tárcoles. Ah, pero que hay que tirar y la meta está... La meta está troll. Madre mía. La meta es troll, por lo visto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Guau! 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 ¡No me lo esperaba! ¡Guau! Mike Twinty al Tárcoles. Adiós.